¿Qué es una Cámara de Comercio? Es el lugar donde se matriculan las personas que venden y compran diferentes productos para estar legalmente constituidas como empresa. La Cámara de Comercio es una entidad creada por y para los empresarios. Representa a todos los comerciantes de la región sin importar el tamaño de su empresa. ¿Qué hace la Cámara de Comercio de Pereira? Asesora y apoya a los comerciantes de la región con el fin de mejorar la competencia y productividad de sus negocios, logrando así su fortalecimiento. La Cámara asume el encargo del Gobierno Nacional para la administración del Registro Público Mercantil, de entidades sin ánimo de lucro, proponentes y Registro Único Nacional de Turismo. ¿Para qué sirve ser legal? Estar legalmente constituido como empresa es la manera más efectiva de respaldar un negocio. Se convierte en garantía para proveedores y clientes. Facilita el crecimiento de las empresas al brindar apalancamiento financiero para acceder a productos bancarios y créditos. Le permite contratar con empresas de mayor tamaño de forma más efectiva, entre otros beneficios que están encaminados a promover el desarrollo empresarial.